Y como mejor dirección de comedia, a también un gran director, Iván Argudo. ¡Bravo! La obra Cuestión de Vida o Muerte. ¡Bravo, Iván! Yo traía un discurso como de 20 minutos, pero ya dijeron que tiene que ser muy corto. Bueno, he tenido tres intentos con ACES desde que empecé a trabajar con mi propia compañía Teatro Vanguardia USA en el 2012. Fue una obra con Dinora Coronado y fui nominado como Mejor Director de Comedia. Nominado. Al siguiente año, 2013, ¿no? Sí, el 13, perdón. El 12 fue con Dinora, el 13, con QEPD, una obra de Martínez Queirolo, es el mismo autor de esta. También fui nominado como Mejor Director de Comedia. Dicen que la tercera es la vencida y él aquí. Por tercera vez me nominan Mejor Director de Comedia y ahora sí me dieron el premio. Gracias ACES, gracias a todos los niños. ¡Los quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!